¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Yo, ya está haciendo un beso. ¿Qué es lo que está haciendo? En primer lugar, en Facebook, hay un beso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y a mi hijo de la casa. No hay dinero en la casa. ¿Cómo? Vá, vá, usted dice que... Vá, si vá, el chico le echó un poco de dinero... ...a un poco de dinero no tiene dinero. No, no, no. Vá, 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 un dinero. ¿Vá? Vá... Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. No, 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 no. No, no, no. Se quedó en la casa. ¿Quién no estaba bien? Si no. 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 Ella es sube que el otro. Ella es la mejor. Ella es la mejor. No. No, no. Ella puede darse la mía. El otro lado no tiene nada. No, 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 no. Y a ti una. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo lo hago? Ya, ya está. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!